Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachos en el Rescate, todos pueden ser rescatados. Perder el cabello a diario es normal, pero sí es importante prestarle atención a estas señales antes de que te quedes calvo. Por eso hoy te explicaré por qué se te cae tanto cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas aquí en mi canal para que sepas cuáles son los cuidados que debes de tener con tu cabello antes de que te quedes calvo. Así que suscríbete en este momento. El cabello se rige sobre tres fases de crecimiento que ya te he hablado de ellas aquí en mi canal. Y si no has visto ese video, te lo dejo acá abajo en los comentarios. Pero en resumen, es la fase anágena, que es la fase de crecimiento, la fase catágena, que es la fase de reposo, y la fase telógena, que es la fase de desprendimiento o donde el cabello se cae. Al momento de hablar de pérdida de cabello, tenemos que analizar qué es lo que está provocando que se nos caiga el cabello. Por ejemplo, los cambios en las estaciones del año es un factor que puede estar alterando el proceso de crecimiento de nuestro cabello y que esté provocando que se nos caiga más cabello específicamente en esa estación del año. Por ejemplo, principalmente en la estación de otoño, el cabello suele desprenderse y caerse con mayor facilidad y mayor frecuencia que en el resto de las estaciones. También un cambio de dieta rápida y abrupta puede causar pérdida o caída del cabello. Y el estrés es uno de los factores más comunes que provoca la pérdida de cabello y por la cual muchos de nosotros perdemos mucho cabello. También algunos medicamentos pueden estar provocando la pérdida de tu cabello. Así que checa si eres de las personas que tienen que estar tomando algún medicamento por cuestiones de salud, que lo estés tomando todos los días y que sea un proceso largo de medicación de varios meses, muy probablemente también eso esté provocando la pérdida de cabello. Todos estos factores provocan algo que se llama efluviotelógeno, donde la caída del cabello es muy evidente por estas razones. El efluviotelógeno no es alopecia, no es hereditario, sino que se da por factores como el estrés o, por ejemplo, el virus que ha estado de moda en los últimos años, ha causado mucha pérdida de cabello también, como sus efectos secundarios después de la recuperación. También cambios hormonales pueden provocarla. La diferencia del efluviotelógeno a lo que es la alopecia es que en el efluviotelógeno sucede una pérdida abundante de cabello en un transcurso de solamente semanas. O incluso en algunos casos de varios meses, o por ejemplo, en solo una cuestión de dos o tres meses, pierdes una cantidad abundante de cabello. En cambio, con la alopecia, que es una cuestión hereditaria, vas perdiendo cabello poco a poco, al grado que quizás no te des cuenta en un inicio o en los primeros comienzos. Y van a pasar varios años hasta que tú te quedes calvo con la alopecia. Esto en caso de que no recibas un tratamiento a tiempo, con la alopecia puedes perder todo tu cabello. Ahora hablemos de cómo podemos cuidar y recuperar ese cabello que se nos perdió y se nos cayó por esto del efluviotelógeno. Si es un caso de efluviotelógeno, o sea, que has perdido una cantidad abundante de cabello en el transcurso de unos cuantos meses, esto tiene una cura sencilla. Lo primero es relajar y utilizar productos que te ayuden a activar o reactivar la fase anágena, o sea, la fase de nacimiento y crecimiento del cabello. Puedes ayudarte de productos como un shampoo, incluso que contenga minoxidil, que es una de las cuestiones más recomendadas por los especialistas, por los dermatólogos, para poder reactivar el crecimiento del cabello en este tipo de situaciones. O también de algunos shampoos que contengan bergamota, menta o algunas infusiones herbales mucho más naturales, que te ayudarán a reactivar el proceso de crecimiento de tu cabello. Incorporar vitaminas y minerales a nuestra dieta diaria para fortalecer el cabello, algo que aquí en mi canal yo ya te he hablado de una lista abundante de alimentos o incluso de vitaminas que puedes estar ingiriendo. Incluso consumir cápsulas de biotina te puede ayudar muchísimo a fortalecer tu cabello y de reactivar el crecimiento en él. Y ayudarte también de masajes capilares a diario para que de esta forma ayudemos a oxigenar aún más la sangre en nuestro cabello y por lo tanto ayudemos a incrementar el crecimiento en él. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido este video. Por si acaso estás notando que pierdes muchísimo cabello en estos momentos, vayas detectando cuáles pueden ser los factores que estén provocando esta pérdida abundante de cabello. Recuerda la diferencia entre el fluviotelógeno y la alopecia es que en cuestión de semanas o meses podrías estar perdiendo una gran cantidad de cabello al grado en que ya empieces a notar algunas zonas que te están faltando el cabello o puedas ver el cuero cabelludo con mayor facilidad. Y con la alopecia pues vas perdiendo cabello poco a poco al grado que se va retrocediendo la línea natural del crecimiento y puedes tener entradas o puedes tener incluso acá atrás también un círculo pero esto tarda aproximadamente más tiempo, quizás incluso años antes de que te quedes calvo por completo. Así que hay que aprender a identificar cuál de estos dos son los factores que nos están alterando nuestro proceso de crecimiento para cualquiera de los dos, ya sea un fluviotelógeno o una alopecia puedes darle atención inmediata pero recuerda que el fluviotelógeno podrías recuperar aún más fácil tu cabello con solamente una cuestión de estar más relajado, mejorar tu dieta, mejorar tu alimentación y aplicar algunos productos tópicos en tu cabello. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y contenidos sobre cuidado del cabello sígueme en mi Instagram en este momento y también suscríbete aquí a mi canal porque este es el canal especializado en cabello en cabello largo, en cuidados del cabello así que sí o sí te suscribes en este momento y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que yo estoy subiendo y dale like para yo saber que te gusta saber más información sobre los cuidados del cabello y cómo podrías tú seguir teniendo una melena abundante. Y déjame acá abajo en los comentarios cuánto cabello pierdes en promedio al día yo quizás ando perdiendo unos 50, 70 cabellos porque sí veo en el momento en el que me baño en la regadera una cantidad abundante en mi mano. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!